Com, 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 como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota Rebotan, rebotan, rebota Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene suando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no se chica, yo acá pensando Con esta nota la mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene suando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro, mami, con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene suando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando Porque no es mejor ya de vez en cuando Empezando a la mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la Bamba Colora Me tiene sujando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el cameltao a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Todos la miran y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la Bamba Colora Me tiene su hongo frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el cameltao a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asumo y hacienda Y es que no se chica y yo acá pensando Porque no es mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar procreando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Las miras y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bemba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el cameltao a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asumo y hacienda Y es que no se chica y yo acá pensando Porque no es mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar procreando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda